Si te ha volado la cabeza la nueva colaboración de C. Tangana y Nati Peluso, hay cosas que deberías saber. La producción estuvo a cargo de su amigo, productor, coescritor, Alice, que también produjo Tú me dejaste de querer, que también incluía ritmos de bachata. La iglesia que aparece en el video es la Catedral de Santa María, conocida como la Catedral Primada de España. Queda en Toledo, donde fueron vistos C. Tangana y Nati Peluso grabando este video y fotografiados por fans anteriormente. ¿De qué virgen habla C. Tangana en la canción? Santa María de la Almudena o Nuestra Señora de la Almudena es una advocación mariana de la Virgen María, patrona de la arquidiócesis de Madrid. C. Tangana, Madrid, el madrileño. La coreografía estuvo a cargo de Marco Espejo y Sara Panero. Míralos en acción. ¿Quieres aprender a bachata como es? Vas a tener que seguirlos. En el video aparecen muchas personalidades. Hay un programa ficticio de televisión llamado Que Hablen. Yusep Pedrerol, periodista deportivo del Chiringuito, Antena 3. Cayetana Guillén Cuervo presenta un programa de televisión llamado Cena con Mamá, que mezcla las entrevistas con la gastronomía. Elizabeth Duval, filósofa y escritora transexual española. Miranda Magaroff, fashion designer, DJ blogger y actriz. Ellos son parte del programa, pero también aparecen en el video y en el teaser. Rice F, protagonista de la serie de Netflix, Paquita Salas. Y también participó en Tu cara me suena de Antena 3. Los chavales, youtubers y María Pombo también es influencer y youtuber. Sorry si pronuncié algún nombre mal. A lo mejor ya los conocías, pero por si acaso, por si no, vives debajo de una piedra y no estás en redes, o del lado del mundo donde te encuentras, sus nombres no son tan conocidos, ya sabes más de ellos. Ahora los conoces. La colaboración está brutal. Regálame tu like, suscríbete y te traeré más datos de tus artistas favoritos.